oye moja estoy haciendo un blog para youtube y le creo que es un blog para mi gente no podemos jugar a una casa porque con un blog no se hace nada que es lo que tu tipo me salta con unos malditos flores que linda nos vemos agarrado de mano siempre ella contesta si yo la llamo que es lo que mi gente de youtube bienvenido a otro blog mío estamos buscando la guagua hoy se me quedó el ticket y cada vez que se me quedó el ticket tengo que pagar 7 pesos más porque se me perdió el ticket como no traje el ticket me cobran 24 dólares ahora él va a buscar la guagua mira allí donde lo tienen para que no me les roben la bolsa de aire recuerda que me robaron la bolsa de aire el que sepa el que vio en mi sexo que alejandro de trappel en mi cuenta que perdí me robaron la bolsa de aire perdón ahora vamos a buscar hd que se puso enfermo bueno ahora vinimos a buscar axel a la escuela está enfermo el pobrecito mira la carita mirale la carita guagua Que linda nos vemos agarrado de mano Siempre ella contesta si yo la llamo Cuando estamos Bueno mi gente, ahora vamos a buscar a mami Tenemos que hacer un par de cosas ahora juntos Y ella tiene que comprar rabo, ella va a hacer rabo hoy Así que vamos para la casa de mami, acompáñenme para allá Mami que tenemos una promo, no le voy a decir la joyería porque no me han pagado todavía Cuando me paguen le digo, pero vine a buscar mami Dime la verdad que me van a dar un problema, listo La verdad que ha traído un role que yo vengo Oye lo que ella quiere, un role Yo se la voy a regalar mami No, 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 no Esos regalos de Alejandra No, dile al dueño de la joyería que nos los regale Usted no espera que yo me haga rico y yo regalase Pero mientras se haga la riqueza yo me lo pongo y que me van a dar Mi gente, denle para YouTube La familia Plataforma va a estar activa, 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 activa en YouTube Vamos para YouTube, vamos todo el mundo a seguirnos en YouTube Porque de verdad va a haber contenido por pila Y ahora es para YouTube Necesitamos de su apoyo De su apoyo full, eh No es de que mi mamá me dijo, de que yo fui Y de que no, no, no Y comenten Que le tenemos muchas sorpresas a Candy y yo Candy y yo tenemos algo preparado heavy hoy Candy y yo Si usted que hago algo heavy Ustedes serían Candy y yo planeamos Suscríbanse al canal Recuerden El contenido siempre va a salir a las 11 o 12 del día Bendiciones para toditos Que pasen Feliz tarde Vamos Bueno mi gente Aquí vamos Mira la patrona como anda Me encantan esos jeans Me voy a mangar uno Sigan caminando Campana, ¿por qué te va a parecer una cotalita? Aquí vamos en la ciudad de Nueva York La ciudad que nunca duerme Hay tapón Mira el chile Pero el Candy no quedó con gusto El día de hoy quedó sin igual Y al otro no sabe esperar el Candy Para poder Pasar otra inversión Ay tú Como hay que caer un papá cagado Anda ellos Mi gente Se me olvidó la correa Esto es el buenito de siempre En el buenito Alejandro que se sube El pantalón Vengan a subir ¿Ustedes creen que pasa? No hay con ese ojo Eso Ay, quiero alejarse Homie Homie Homie, homie Bueno, vamos subiendo por el elevador Para allá arriba Oye Estamos aquí ahora Sentado, miren Oye Oye Miren la doña Ahora Como está Mi gente Vinimos a Homie Jewelry Aquí Mami Qué es lo que tiene en la mano No El hueso Mira la canta Wow baby Tienen cadena Estamos así calados Ya hicimos lo que teníamos que hacer Y estamos perdidos Buscando la guagua Que bobo Oye, moja Estoy haciendo un blog Para YouTube Dile que es lo que es ¿Un qué? ¿Un qué? Un blog Para mi gente No, pero me voy a una casa Porque con un blog no sé Que lo que tú me salta con unos malditos Flory Una maldita Una maldita Una maldita Oye Toma un vaso No, no, no No me vaso vacío No, pero te voy a traer los hielos ahora Porra Echale hielo Echale el fresco Mi gente Bienvenido Para mi Oye Flory En vez de hacer una casa Dice que soy un blog Aquí está mami mi gente Haciendo un rabo Cuente muy sin del rabo Que va a ser ¿Qué gasto te hace conmigo? Te voy a hacer un rabo ¿Cómo a qué hora te cerrar? Que lo compraba en Antillana ¿Cómo a qué hora te cerrar? En el bestial En una hora estamos comiendo Te lo prometo Con un nuevo Bueno mi gente Ya ustedes saben Yo ya empezó a llenar La casa ¿Qué hora que tú ves? Yo ya llegó a PRD Y me va a dejar el apartamento lleno De Santa Claus Compró tres puns de Santa Claus Y ella creyó Va a estar con Santa Claus ¿Cuál es para hacer? No porque Eso es para mí No para ti No Tú no puedes comer Tanto dinosaurio Eso es para niños Mira H allá atrás ¿Para quién es eso H? ¿Fo papi o for? ¿Fo papi o for H? Para ti Eso es for papi Para ella Yo sabía que era para él ¿O me equivoco? Florio Aquí estáis cagando Y yo me iba a bañar Y dico Candy ¿Cómo fue que tú acercaste esto? Pero lo que bebió fue reflejo Un pato Hasta lo reflejo Lo cagaste Una vez que bebe reflejo También Mi gente Ahora vine al supermercado A comprarle una cuanta cosa Mami Le voy a decir que cogí Cogí ají verde, ají rojo, ají verde de nuevo Y ají amarillo Cogí apio y cogí recaíto Y aquí vamos para donde mami Dale like y comenta Que linda Nos vemos agarrado de mano Siempre ella contesta si yo la llamo Yo voy a decir que me corté Para que tú ya me amore Guayame que choque Broma, broma de cárcel ¿Qué pasó mami? Ven que me corté Juje, juje, juje Mío Para el hospital Ahora No, no, no Me corté, me corté Lléname Déjame ver Déjame ver Me llevé un dedo Yo creo Voy a ver Es verdad Alejandro ¿Tú no ves como ya está? No, no, no No, no No, no Ya me lo vecino Uye Uye Alejandro ya está sangrando pila Busca más bounty Busca más bounty Ven y muevesle la mano Mami Ven Se llevó un dedo Flor cortando Ven Pucha Esto es una broma Para YouTube Dígalo mi gente Para más bromas Dígalo Pero mi hermano No me quiere Igualito Ya quedó Igualito ¿Por qué es que bebo La vaina llena de salsa? ¿Qué ensayo? No es sangre Mira los ojos bien Mira la cara Candy Mami Candy Toma Que estuve aquí Estás Candy Me quiere La Candy La Candy Me quiere Uye Baby Baby Está botando sangre Dios Dios Es que yo Mira Certilletas Rojas Ahora tú Sufiste Uy Paz así Para igual Yo tengo un favor Usted lo estaba creyendo También Llegó el tío Monja De la bodega Me mandaron a mí Primero Y ahora fue Sí Pero Coño ¿Qué pasó? Ahora le toca ¿Cuál es ¿Cuál es El traje Que tiene Mami hoy? ¿Qué de Llaveneno? Tú veía mucho La lucha Ella lo pilló Sí mismo Deme en el traje Llaveneno Es bonito Ahí es que lo vende Sara no vende Eso de Llaveneno ¿A quién Tú le vas a venir Con esa? Sara no vende Llaveneno No vende Sara Los hermanos Broncos ¿Cómo va a vender Llaveneno? ¿Va a beber? Ay, ay, ay ¿Cuánto fue Que te dejamos A ver el reloj nuevo? 700 Viejo Para los seguidores 700 dólares Oye mami Díguese 700 El último de la guest Dino ¿Tú no sabes Lo que te va a vender Si estaban en la rola Pero yo no llego Para allá Yo llego hasta aquí ¿Cuánto te valió Ese? 700 Tú no llegaste Yo te llevé hasta ahí Me llevaste Porque pusiste Lo que faltaba Pero llegué hasta aquí Oye, porque lo que puse Lo que faltaba Te lo compré Yo en un video Tú lo viste Los seguidores No vieron Pues habla No, no, no Ellos no vieron Que cortó Usted pasó Una moña Por eso Ellos no vieron Eso ¿Cuánto vale? 700 Ve Candy Mira esos diamantes Como viste ¿Qué me ha ganido ese? Y a lo que tú tuvieras Una hermana como yo ¿Tú le regalaste 700 dólares? ¿Es el mismo? Sí, eso no Mi hermana Hace mucho Tú no lo regalaste 700 Tú no lo regalaste Ay, sí A mi hermana Sí Ah, pues A la quequita Que tiene Caco de vaina Si no Es mi prima Caco de brócoli Yo trato de hacer No, ella siempre Ella siempre Si no te la conversación No opina Nada, nada Y ella dice Como si la incluye ¿Por qué tú crees Que todo el mundo Está comiendo boca Y dentro Porque yo siempre Tengo un vaso de agua Para que coma boca Para que se la baje A una gente Ahí en el supermercado Le tengo yo Dos botesitos Come boca Ay, ay, ay Tenga para que se la baje ¿En tu trabajo? Ay, sí Pues ya lo vas a ver La coma Para que Ay, sí Ella va a saber Que ella Que tú te hablas No, yo no va a saber Porque somos Qué sé yo Cuánto empleado Ay, ya yo lo dije En el video Ya que ahorita Y no dice No ¿Qué veces hay gente Que iba a decir Quien es Cuando vayan Con el país De seis veces No Ay, Dios ¿Por qué se le pone La lengua mojada? Sí Yo no digo nada Eh Entonces Bueno, mami Está poniendo la comida Ahora para comer Es mentira Y esa no Mami El tío moja Está rapando Y con come Y dice que si no suena Crack, crack Que lo voten Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bye 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 Sit down Seguido Bendición mami Que duerma bien Dios te bendiga Dios te bendiga Ya lo voy Con la maíz Estés ahí Estás ahí Estás ahí Eso es como dicen allá Es mojito piquis Y se va Así que me voy a ser yo Ahora me voy Vámonos Ay sí Solo quiero que sea mi wifey Pa' comerme el exato to' como un ice cream Nunca nadie te lo había hecho así Quiero que sea mi wifey Pa' el cuello mantenerte en la YC No hay otro ticket en el like B En mis ojos tú eres la única spicy Que yo deje al lado me vea my beat Te quiero tener grab beside me Cuando yo te veo you excite me En el vino esta música La mono right key Me gusta cuando fumo contigo Tú me tienes en perra Yo sé que te encanta estar conmigo Baby ama All you down Ay sí Solo quiero que sea mi wifey Pa' comerme el exato to' como un ice cream Nunca nadie te lo había hecho así Y ahora les vine Gracias Ahora vine a traerle la computadora A Franklin Vance Y hay bici que están aquí en la casa Casi casi termina mi día Nada más voy a hacer esto Y voy pa' la casa Hago un par de batallas Y estamos ready ¿Qué? La cadena ¿Qué cadena mamá huevo? Pero yo te violé Pero yo voy a salir con eso A esta hora Ah pero tú no quieres tener a mi hijo Cómo andan los ladrones Miren hay bici aquí Tenga Eso de Estamos haciendo un vlog Bienvenidos Bienvenidos ¿Cómo están fanáticos? Bienvenidos chicos y chicas Mi gente Capen la suera Vamos a ir por ahí Tengo una negra Pero pronto vamos a tener Una roja Porque te estoy viendo Una roja puesta Ay si Solo quiero que sea mi wife Y pepó mamá Le saco todo como un ice cream Nunca nadie te lo había hecho así